¡Suscríbete al canal! Un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo detrás de cámara. Muy gustoso de estar con ustedes acá. Bueno, muchas gracias. Queríamos consultarle cómo está viviendo ya estos... El último día de campaña sería hoy prácticamente, ¿no? De campaña fuerte. Exacto. ¿Cómo lo van a vivir? ¿Qué balance hace de todo esto que ha pasado después de las PASO hasta el momento? La verdad que ha sido una campaña larga, ardua, porque la verdad que hemos recorrido muchísimos sectores de la provincia. Hemos tratado de llegar a la mayor cantidad de lugares, a la mayor cantidad de sectores, a la mayor cantidad de vecinos, justamente llevándoles nuestra propuesta. Y la jornada de hoy, efectivamente, es la última jornada. Si bien se puede hacer campaña en forma mediática hasta mañana, a las 8 de la mañana, pero digo, hoy nosotros tenemos la última jornada fuerte, colmada de actividades. La verdad que hay muchas actividades en muchos departamentos. Y bueno, viviéndolo con mucha ansiedad, con mucha adrenalina. La verdad que uno, bueno, viene con una inercia, justamente que después de las PASO hemos salido a poner un poquito el pie en el acelerador, sobre todo a tratar de llegar a lugares que no habíamos llegado en la campaña previa. Y bueno, yo creo que la respuesta ha sido la mejor de parte de la gente. O sea, el balance, Gerardo, es bastante positivo, lo ven ustedes. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que el balance es positivo, por lo menos así lo ha demostrado la recepción de la gente cuando lo hemos ido a visitar. Y bueno, como te decía, hemos intentado llegar a muchos sectores que por ahí habían quedado un poco pendientes en la campaña anterior. Y bueno, la verdad que estamos muy conformes y yo creo que nos va a ir muy bien. La gente de los departamentos, ¿qué les pide a ustedes, a los políticos, que se hagan más presentes, que lleguen con más asiduidad justamente a los departamentos alejados, donde se puede ver la mayor cantidad de necesidades, ¿no? Sí, la verdad que los sanjuaninos y los argentinos en general están viviendo una situación muy complicada a nivel, sobre todo en lo económico y en lo social. Con una crisis nacional que nos está pegando duro a todos. La inflación, que la verdad que no para de subir. Y eso genera justamente la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida del poder de compra de los argentinos, sobre todo de los asalariados y de aquellas personas que menos tienen, que son las que más lo sufren. Según. La verdad, una crisis que hacía mucho que no se vivía. Hay mucho desempleo, el 35% de los argentinos está debajo de la línea de pobreza también. En fin, una crisis que nos está golpeando. La provincia de San Juan, a través de esto que se ha dado en llamar el modelo San Juan, viene generando un sinfín de políticas a través de una decisión del gobernador Sergio Uñac de generar justamente toda una serie de actividades y de políticas tendientes a amortiguar esta crisis que se está viviendo en el resto del país. La provincia de San Juan no es una isla y obviamente esta crisis nos está golpeando, nos está pegando, pero permite que la provincia de San Juan esté en un escalón arriba del resto de las provincias, que se haya mantenido la paz social en la provincia y en otras provincias ya hemos estado viendo que han estado en una situación muy complicada. Entonces, bueno, cuando uno va y habla con la gente, habla con los vecinos, ¿qué es lo que nos demandan? Nos demandan esto, que necesitan seguridad en cuanto al trabajo, saber que no van a perder sus fuentes de trabajo. Hay gente que, bueno, que efectivamente ha visto muy recortados sus ingresos porque son jubilados y la están pasando realmente mal, por ahí no pueden conseguir los remedios, ha bajado el consumo de medicamentos y eso es lamentable. Ese tipo de cosas son los que nos plantean y, bueno, nos dicen que si nosotros llegamos justamente al Congreso a defender los intereses de los sanjuaninos, tengamos bien presentes las necesidades de la gente. Gerardo, usted recién decía, bueno, que se han hecho todos los esfuerzos para mantener a la provincia en una situación diferente a la de otras provincias. Pero esto, en esta situación que está habiendo el país, reclama más esfuerzos, más políticas, más medidas, porque hay que seguir sosteniendo esas bases. ¿Cómo está trabajando el gobierno en eso? La verdad que es verdad eso. La provincia, bueno, viene haciendo un sinnúmero de esfuerzos. Ha hecho un esfuerzo gigantesco por mantener la obra pública que se está construyendo en la provincia y no paralizarla. La provincia invierte el 30% de su presupuesto tanto en obra pública y en bienes de capital, porque creemos que la obra pública es una gran multiplicadora de la actividad económica, una dinamizadora de la economía. Y una serie de medidas tendientes a favorecer la producción para que sea la producción privada, las empresas privadas, las que generen fuentes genuinas de trabajo. Y cada vez, créanme, es más el esfuerzo que tiene que hacer la provincia porque la recaudación, sobre todo recaudación por coparticipación federal de impuestos, no está viniendo bien porque efectivamente hay una gran recesión a nivel país y, bueno, lógicamente los impuestos se recaudan en función a las ventas de los comercios, a las ventas de las empresas. Y, bueno, al haber recesión, la recaudación está llegando a la provincia 10 puntos por debajo del nivel inflacionario. Nosotros tenemos una inflación interanual del 54% y la recaudación viene aumentando en un 45%. O sea, estamos 10 puntos prácticamente debajo de la inflación. Entonces, todas estas medidas que se aplican desde la provincia de San Juan, que el gobernador, por una fuerte decisión política, decide mantener la obra pública, poner recursos a favor justamente de esas obras de jurisdicción nacional que se hacen en la provincia de San Juan para evitar que se paralice esa obra y haya más gente en la calle, bueno, nos está costando cada vez más esfuerzo. El hecho de mantener la cláusula gatillo también es un esfuerzo que está haciendo muy grande la provincia de San Juan en estas condiciones que está viviendo el país. Por eso es que nos preguntábamos nosotros, gracias a Dios, la provincia tiene los números ordenaditos y puede hacer frente a pesar de que no lleguen los recursos a nivel nación. Pero nos preguntábamos hasta dónde podría llegar la provincia con este tema. ¿Hasta dónde aguantaba la provincia? A ver, la provincia, es verdad, Jorge, lo que vos decís, la provincia viene con las cuentas en orden desde hace mucho tiempo, el gobernador lo ha tomado como una política de Estado, el hecho de tener equilibrio presupuestario, de tener superávit fiscal. Y eso ha generado justamente que la provincia pueda destinar estos recursos para todo este tipo de políticas para amortiguar la crisis. Ahora, como te decía al principio, la provincia de San Juan no es una isla, esperemos que esta situación se revierta en el corto o mediano plazo, porque si no, efectivamente podemos llegar a estar en problemas justamente para poder mantener todo este tipo de actividades y de políticas destinadas ya sea a aportar recursos a la obra pública y todo lo demás. Entonces esperamos y anhelamos que las cosas empiecen a dar un vuelco a partir del domingo 27 de octubre, haya una transición responsable de poder y a partir del 10 de diciembre la Argentina se vuelva a poner de pie, empiece a moverse otra vez la rueda de la economía y se ponga en marcha otra vez el sistema productivo argentino, generando otra vez fuentes de trabajo y de empleo como todos queremos. Eso es lo bueno que tiene el argentino, que a pesar de las crisis que ha pasado y muchísimas, siempre se ha puesto de pie y ha seguido creciendo, seguido avanzando. Bueno, Alberto Fernández siempre lo dice, hemos vivido, es más, hay un spot de publicidad en donde él va enumerando todas las crisis que hemos vivido los argentinos y bueno, justamente pone de manifiesto una cualidad que es que siempre nos levantamos y siempre terminamos otra vez de pie. Ojalá tengamos memoria y nos sirva justamente para no caer en los errores del pasado y poder, bueno, mirar todos para adelante con un objetivo común que nos beneficie a todos. Vos hablabas de crisis que hemos venido soportando, pero la crisis que estamos viviendo actualmente, creo que yo personalmente nunca la viví y no sé si vos también seguramente sos de mi edad o por ahí cerca, no la viviste, no la vivió prácticamente nadie. Sí, es una crisis, bueno, la verdad que vamos a recibir un país de darse un resultado favorable el 27 de octubre con todos los indicadores, todos los índices en situación negativa. O sea, si hablamos de desempleo, el desempleo en la media nacional está en dos dígitos, arriba del 10% del promedio, y hay provincias que están arriba del 13%, la provincia de San Juan está en el 2,6%, 2,3%. Digo, eso tiene mucho que ver justamente con este tipo de políticas de las que hablamos. Si hablamos de inflación, vamos a llegar a un 300% de inflación acumulada en la era Macri, un 37,7% en lo que va del año. Después, si hablamos de pobreza, vamos a llegar al 35% de los argentinos debajo de la línea de pobreza con datos medidos al primer semestre del año. O sea, si los actualizáramos seguramente sería mayor el porcentaje. La verdad que, bueno, la caída de la actividad productiva, el endeudamiento del país, en donde, bueno, ya ha superado el 100% del PBI, la deuda supera los 340.000 millones de dólares, una pérdida constante y consecutiva de las reservas del Banco Central, tratando de mantener el dólar. Digo, o sea, todos los indicadores, mirés por donde los mirés, tienen un saldo negativo y es preocupante. Gerardo, ¿y cuáles son las expectativas para el domingo? Mantener, digamos, en torno a lo que pasó en las PASO, ¿no? ¿Es fuerte la expectativa? ¿Les dio más motivación a ustedes para trabajar? La verdad que sí. Nosotros veníamos vislumbrando un triunfo en la provincia de San Juan, un triunfo importante. Sobre todo, bueno, lo que sí nos sorprendió fue el resultado a nivel nacional, que, bueno, todas las encuestas hablaban de segunda vuelta, hablaban de empate técnico y la verdad que fue un resultado muy favorable al frente de todos. Y eso justamente nos ha generado un mayor incentivo, ¿no es cierto?, para afrontar esta campaña de cara a las elecciones del domingo. Nosotros creemos que en la provincia de San Juan se va a haber reflejado un incremento en ese porcentaje, en ese resultado, y bueno, eso creo que se va a trasladar al resto del país también. Mejorar la performance en algunos departamentos, porque, por ejemplo, Capital, donde no fue, digamos, la esperada, ¿no? Exacto, en Capital y en algún otro departamento que por ahí no estuvimos tan bien, no nos fue tan bien, se ha hecho un trabajo político en esos departamentos y se ha reforzado políticamente. Hemos ido, bueno, a visitar distintos sectores, a hablar con la gente, con sectores empresarios, con sectores de jóvenes, con sectores de mujeres, con sectores independientes, apolíticos. Se ha hecho un trabajo, yo diría, muy quirúrgico, en donde creo que nos va a servir para mejorar justamente la performance del día domingo. Sobre todo creo que también es un fuerte aliciente haber obtenido buenos resultados en Rivadavia y Santa Lucía, ¿no?, dos municipios manejados por intendentes de la oposición. Exactamente, sí, tal cual, porque, bueno, se ha trabajado, como te decía, fuertemente y la gente ha entendido que el proyecto de Alberto Fernández, que encabeza Alberto Fernández, es el proyecto que puede poner la Argentina nuevamente de pie y, como te digo, que puede reactivar el sistema económico y el sistema productivo argentino. Recién hablaba de la recaudación nacional, pero aquí la provincia también ha empezado a sentir este impacto en los ingresos a sus arcas. ¿Cómo está la recaudación provincial en este sentido? A ver, la recaudación provincial, como te digo, va de la mano de la recesión que hay en el resto del país. Si bien estamos unos puntitos arriba de la recaudación nacional, porque, bueno, como te decía, la provincia de San Juan, y en eso se nota, está justamente en un escalón arriba del resto de las provincias, en cuanto a actividad económica, me refiero. Pero, no obstante, lo vemos con preocupación, porque, bueno, no vemos en un horizonte a corto plazo justamente que esto pueda llegar a mejorar y la recaudación pueda llegar a venir bien. Entonces, somos muy prudentes, se han tomado distintas medidas a nivel de ejecución presupuestaria para hacer más eficiente esa ejecución del presupuesto, sobre todo con los gastos. Por ahí, no hablemos de gastos que no son necesarios, porque todo el gasto que realiza la provincia es necesario. Pero por ahí, cuestiones que no sean de tanta urgencia, bueno, poder a lo mejor postergarlas en el plazo y atender a las necesidades más urgentes, como es salud, educación, seguridad, y mantener justamente la obra pública, teniendo en cuenta, como te decía, que es una multiplicadora de la actividad económica. Exacto. Igual, ¿en la provincia siguen quedando por debajo de la inflación, mes a mes, algunos puntos? La recaudación, tanto de la provincia como de la Nación, los recursos de coparticipación más los recursos de jurisdicción provincial, están por debajo del nivel inflacionario. No hay forma de equipararlos. No, no, no. A ver, en la provincia estamos 8 puntos por debajo, en la recaudación provincial, y en la coparticipación federal, 10 puntos por debajo de la inflación. Estamos un poquito mejor a nivel provincial, pero seguimos estando por debajo del nivel de inflación. Qué difícil competir, ¿no?, con el nivel de inflación, porque... Tal cual, porque el gasto se va actualizando en función a la inflación, y los recursos vienen por debajo. Entonces, hay que ser muy precavidos y muy eficientes justamente en la administración de los recursos y en la ejecución del presupuesto. Ya que nombró presupuesto. Sí. ¿Cómo se va trabajando en esto? Claro, pero... En una situación tan difícil que vive el país. Exacto, porque la Nación, bueno, tenía por una cuestión de, digamos, de plazos, tenía que presentarlo, ¿no? Pero todos sabemos que es un presupuesto como que, digamos, no sabemos si va a llegar a la realidad, si se va a aprobar. Y en base a eso, aquí la provincia también lo tiene que hacer, ¿no? Y el contexto no colabora, digamos, para tener números certeros, ¿no? Es verdad. A ver, la Nación, el Gobierno Nacional ha presentado el presupuesto para cumplir con una mera formalidad de los plazos. Sabemos que ese presupuesto es un presupuesto que no va a ser el definitivo, es un presupuesto provisorio. que, bueno, que después de la elección del domingo, yo creo que ahí es donde se va a empezar a discutir realmente el presupuesto y se le van a hacer modificaciones a ese proyecto que se ha presentado, pero con seguridad. Entonces, bueno, nosotros por ahí, lo que nosotros tenemos que ver es las obras que están incluidas para la provincia de San Juan dentro de ese presupuesto nacional y, además, la recaudación. Para saber con qué recursos de coparticipación federal de impuestos vamos a contar. Y en base a eso, nosotros poder cerrar nuestro presupuesto. Nosotros ya venimos trabajando desde el mes de julio, que es cuando empieza el proceso de elaboración de nuestro presupuesto, en donde, bueno, se le pide todas las necesidades de partidas presupuestarias a cada una de las reparticiones, a cada uno de los ministerios. Se va consolidando eso. Y, bueno, pero estamos atentos y esperando justamente que se terminen de definir estas otras variables que se van a definir, calculo que después de las elecciones, para recién nosotros poder culminar y terminar el presupuesto provincial. ¿Saben ya qué obras estarían complementadas? Porque allí también empieza la lucha de los legisladores, ¿no? De incluir, de negociar en ese sentido. Es así. Nosotros hemos estado viendo, como te digo, es un presupuesto muy particular porque, bueno, entendemos nosotros que no es un presupuesto definitivo. Hemos tenido acceso a algún tipo de información, algún tipo de planillas, y, bueno, la verdad que la obra pública, como nos ha tenido acostumbrado este gobierno nacional en los últimos tiempos, hay muy poca inversión a nivel nacional de obra pública, una distribución muy poco federal de la obra pública. Entonces, por eso decimos que estamos seguros que ese presupuesto no va a ser el que va a terminar aprobándose en su momento. Bien. Y usted nombró, bueno, el tema de obra pública. ¿Y qué premisas ya saben que van a ir, que van a ser las más certeras o las más fuertes en el presupuesto provincial, digamos? En el presupuesto provincial el gobernador necesita darle un impulso, lo ha dicho, a la construcción de viviendas, si bien la provincia de San Juan es una de las únicas provincias, eso hay que destacarlo, en donde se está construyendo la cantidad de viviendas que se están construyendo en la provincia de San Juan, hay provincias que no han construido una vivienda. En la provincia de San Juan se han construido casi 4.000 viviendas y están en proceso de construcción. Entonces, la idea es darle un mayor impulso a eso porque es lo que más mano de obra genera, dado porque, bueno, las necesidades justamente de la construcción de viviendas requieren de plomería, requieren de ceramistas, de albañiles, requieren, bueno, una serie de trabajadores que por ahí una obra pública de caminos, de otra cosa, no demanda tanta mano de obra. Entonces, se le va a dar un fuerte impulso a ese tipo de obra pública, obviamente, sin dejar de lado justamente la construcción de rutas, de caminos, los pavimentos, pero bueno, a eso va a ser, yo creo que donde van a estar destinados la mayor cantidad de recursos. Bien. Y el tema, bueno, salarial, sí, para los empleados, habrá que ver con qué número se sientan a negociar el año que viene también, ¿no? Por supuesto, eso habrá que ver todas las variables, habrá que ver la inflación, habrá que ver cómo terminamos el año, porque la verdad que la cláusula gatillo que se activó este año y se activó en el mes de septiembre, bueno, la provincia le está costando mucho esfuerzo poder cumplirla y poder seguir manteniéndola. Sí. Entonces, bueno, habrá que ver el año que viene todas las variables que se puedan barajar, bueno, para analizar en su momento justamente los sueldos y los incrementos salariales que se puedan llegar a otorgar. Gerardo, te saco un poquito como candidato y te llevo al Ministerio de Hacienda que... Sí, ya lo estamos haciendo. ...donde se mueve. Estábamos hablando de preguntarte. ¿Cómo ve el gobierno provincial el tema de la evolución, por lo menos parte del IVA, gracias a la Corte Suprema que decidió apoyar a las provincias que reclamaron en su oportunidad? A ver, nosotros lo vemos, la verdad que fue una medida acertada de la Corte Suprema de Justicia porque, bueno, este tipo de medidas que fueron los dos DNU que sacó el presidente Macri, en donde nos veíamos disminuidos de la recaudación del impuesto a las ganancias y después el otro que afectó la recaudación en el IVA, la verdad que a la provincia de San Juan, eso le significaba desde el mes de septiembre al mes de diciembre una merma en la recaudación de 1.200 a 1.300 millones. La verdad que en este contexto eran recursos que la provincia, la verdad que nos afectaba y mucho. Entonces, bueno, justamente ya hay un principio con respecto a lo del IVA, de devolución. Ya ayer justamente nos comunicaron a las provincias a que a partir de ayer nos hacían el envío de un retroactivo y a partir del día de hoy empezaba a venir justamente un goteo hasta justamente el 30 de enero, o el 31 de enero, en donde, bueno, ahí vamos a recuperar por lo menos la parte equivalente al IVA, que es lo que, bueno, ayer nos comunicaron que son 73, 74 millones, 173, 174 millones, que bueno, que obviamente nos vienen muy bien dado este contexto. Estamos esperando que se instrumente la devolución justamente del impuesto a las ganancias y, bueno, obviamente nosotros estamos activando los mecanismos de control para ver si ese cálculo que ha hecho AFIP de devolución de estos fondos es el correcto. Exacto, sí, sobre todo, que se devuelva en la fórmula que se quitó. En la medida que corresponda. Bien, bueno, de todas formas es un aliciente que la justicia los haya acompañado en este reclamo, que era, o sea, desde que se implementó la medida sabíamos que las provincias iban a plantear esto porque era un perjuicio grande, ¿no? ¿Cuáles eran los números, recuérdenos, Gerardo, que se manejaban? Se manejaban, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias eran 930 millones del mes de septiembre, que fue cuando fue la medida, a el mes de diciembre, una quita de 930 millones. Y en el impuesto al IVA aproximadamente 300 millones más. Entonces eran muchos recursos, influían mucho en la provincia. Entonces considerábamos, de hecho la Fiscalía de Estado, a través del doctor Jorge Albo, bueno, presentaron justamente esta medida de un pedido de inconstitucionalidad, porque son DNU que estaban relacionados con impuestos y eso tiene que ir a discutirse en el Congreso, no justamente generarse a través de un decreto de necesidad y urgencia. Y bueno, así fue que lo plantearon las Fiscalías de Estado de las demás provincias también y, bueno, obtuvimos el resultado que esperábamos en el fallo de la Corte. Favoreció mucho que otras 14 provincias también se sumaran a acompañar. Me imagino, digamos, al momento de saber que no iban a contar con ese dinero, afilar el lápiz como nunca, ¿no? Porque con los números que usted nos dice... Nos generó mucha preocupación, el gobernador se quedó muy preocupado, también, y sabíamos justamente que era una medida que era arbitraria, o sea, que no se podía hacer participar de ese costo a las provincias. De hecho, la Corte lo que sale a decir es que el 100% del costo de esa medida lo absorba el Estado Nacional, no que se lo haga partícipes a las provincias justamente de los costos de esta medida que había tomado de manera unilateral el Estado Nacional. Bien. Volviendo a la campaña, Gerardo, cuéntenos cómo va a ser la última jornada. Me imagino que maratónica prácticamente, ¿no? Exactamente, la verdad que sí, va a ser una jornada larga, donde vamos a arrancar prácticamente a las 4 y media de la tarde, con una serie de actividades que han sido programadas para el día de hoy, con visita a varios departamentos. Hay actividades en Capital, hay actividades en Pocito, hay actividades en el departamento Rivadavia, van a haber actividades en el departamento Albardón, en definitiva, en Rawson también, en definitiva, bueno, aprovechando las últimas horas de campaña política para llegar a la mayor cantidad de sectores, bueno, para llegar con el mensaje y la propuesta a la mayor cantidad de lugares. Bien, ¿se van a dividir en el equipo? A ver, la idea es tratar de, en muchos casos nos hemos dividido para poder abarcar, bueno, mayor cantidad de lugares. El día de hoy vamos a intentar, porque es una jornada de cierre, si bien no va a haber un acto central de cierre, pero vamos a tener distintos actos que van a ser de cierre en cada uno de los departamentos, va a ser una jornada final, digamos. Entonces la idea es tratar de ir con todo el equipo, con toda la lista. Nos va a acompañar el gobernador Sergio Uñac también, en todas las actividades de hoy, así que, bueno, viviéndolo con mucha expectativa, con mucha ansiedad también, para ver si el trabajo que uno ha realizado en toda esta campaña da sus frutos el día de las elecciones. Se termina la campaña, pero el trabajo sí, las reuniones con los fiscales, presidente de mesa y todo. Es así, la verdad que mañana, si bien ya no se puede hacer campaña política, pero bueno, reuniones internas con nuestros equipos para ultimar detalles para el día de las elecciones, eso seguramente lo seguiremos haciendo. Bien, y con vistas al domingo, que también va a ser intensa. Sí, sí, la jornada del domingo, la verdad que es una jornada intensa. Bueno, uno aprovecha para recorrer distintas escuelas, para saludar a todos los compañeros que están en ese momento abocados al proceso electoral, justamente acompañar al gobernador también cuando vaya a emitir su voto. A mí me toca hacerlo en la misma escuela que el gobernador Uñac, así que hay una diferencia de horario, vamos a aprovechar a acompañarlo también, con mucho gusto y bueno, con mucha expectativa, ¿no es cierto?, para el domingo. Sí, y esperar resultados, porque todos estamos rogando que los primeros resultados se conozcan, digamos, un horario considerable, ¿no? Y que no nos manden a dormir sin conocer resultados, como en otra vez. Que no pase lo que pasó. Gerardo, tenés la cámara de Canal 35, para si querés dar el último mensaje a los sanjuaninos. Bueno, el mensaje que yo les daría a todos los sanjuaninos es que vayan a votar el día domingo, sea por el partido que sea, pero que aprovechen esta posibilidad que nos da la democracia y que cuidemos la democracia entre todos y bueno, lo demostremos justamente yendo a votar el día domingo. Yo me gustaría llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje de que otro modelo de país es posible y que juntos tenemos que poner la Argentina de pie, como dice Alberto Fernández, porque bueno, la verdad que creo que el proyecto del frente de todos que conduce nuestro gobernador Sergio Ñac en la provincia y que está reflejado en Alberto Fernández a nivel nacional, es un proyecto muy completo y que bueno, justamente es el que viene a solucionar muchos problemas que se están viviendo ahora todos los argentinos y bueno, y es el proyecto que justamente entre todos necesitamos apoyar para que la Argentina vuelva a ponerse en marcha. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo, por venir. Exacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar con ustedes y bueno, lo mejor para ustedes en el programa. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena jornada hoy. Bueno, muy amable. Después más tenemos tiempo de descansar. Sí. Ya después tendremos tiempo. Sí, exacto. Nosotros hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información. Gracias. Gracias.